Está en Palabras Más, Palabras Menos. Habría otorgado a nuestro país, según declaración del ministro Iván Serpa. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Sí, María Alejandra, dos cosas. La primera es que hay dos beneficios para el gobierno. El primero es que nuestra información es que efectivamente China va a prestar 5 mil millones de dólares a Venezuela. Esos son unos recursos destinados a incrementar la producción petrolera, principalmente la producción petrolera de livianos. Y adicional a esto, le está dando seis meses de periodo de gracia. Venezuela tiene que pagarle a China alrededor de 5 mil millones de dólares al año. Entonces, poniendo en contexto ambas informaciones, al final China le está devolviendo los 5 mil millones de dólares que tiene que pagar Venezuela en los próximos 12 meses y le extendió seis meses para que hiciera ese pago a 18 meses. Entonces, en términos netos, no es mucho. Este es uno de los recursos que van a incrementar o que buscan incrementar la producción petrolera. Pero cuando vimos las asignaciones de los 14 principales pozos, de los principales yacimientos que fueron asignados, que por cierto son como los lomitos de Venezuela, esos yacimientos fueron asignados a empresas muy cercanas, a familiares del gobierno sin ningún tipo de desperdicio en producción petrolera, sin ningún tipo de posibilidades de financiar los grandes montos de inversión. Y por consiguiente, nosotros pensamos que no va a haber un incremento de la producción petrolera desde China, desde estos recursos que vienen de China. Es decir, que sería dinero a fondo perdido. Perdón, ¿no te voy a repetir? Sí, sería dinero a fondo perdido, en su opinión. Mira, al final, al final, si tú destinas esos recursos para unas empresas que no tienen la historia, que no tienen la experticia de poder producir petróleo, lo más probable es que terminen cayendo en un hueco negro, que terminen perdiéndose esos fondos. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque desde la Asamblea Nacional existen dudas acerca de la legalidad de un acuerdo de esta naturaleza. Nos decía nuestro invitado anterior que esto se va a discutir la próxima semana en el Parlamento. Ya ha habido unas reacciones iniciales en torno a este tema. Quisiera también su opinión al respecto. Lo escuchamos. Mira, bueno, ahí tiene un decreto, además, María Alejandra, un decreto de emergencia económica donde se le vuelven a dar superpoderes al presidente, ¿no? Este, esos decretos no terminan pasando por la Asamblea ni siendo aprobados por la legítima Asamblea Nacional. Este, tiene adicional el curso toda la parte de presupuesto. Tampoco el gobierno planea pasarla por la Asamblea Nacional. De hecho, pareciera que van a aprobar un presupuesto que nadie conoce. Pareciera que fuese una carpeta vacía lo que van a aprobar, porque hasta ahora no han publicado ningún tipo de cifra, etcétera. Entonces, este gobierno ya tiene más de un año buscando desviar la legalidad del país, buscando muchos de estos empréstitos que deberían ser aprobados por la Asamblea Nacional. Los terminan o no aprobando nadie o aprobando la Asamblea Nacional Constituyente con muchas dudas en la legítima. Para mí es muy claro que China está corriendo este riesgo. Sin embargo, a China se le adeudan cerca de 20 mil millones de dólares. China está muy preocupado por la caída en la producción petrolera. María Alejandra, estamos hablando de 700 mil barriles que Venezuela ha dejado de producir en el último año y 1 millón 450 mil barriles que Venezuela ha dejado de producir en los últimos cuatro años. Entonces, tenemos una producción petrolera en caída. Hay una preocupación en China, puesto que le tenemos que pagar a ellos con petróleo, con un petróleo hoy que pareciera no vamos a producir en el futuro. Y yo creo que en ese marco es que se está dando esta última oportunidad entre el gobierno chino y el gobierno Nicolás Maduro. Ahora, nos decía nuestro invitado anterior, a propósito de estos documentos a los que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters, que da la impresión que el gobierno pide prestado para seguir subsidiando petróleo a Cuba. Y yo quisiera su comentario al respecto porque ciertamente preocupa y mucho que, bueno, el Ejecutivo insista con regalar el petróleo, el combustible, además de buena calidad según estos documentos a Cuba, en tanto aplica, bueno, medidas de ajuste durísimas contra el pueblo venezolano, los ciudadanos. Yo quisiera su comentario al respecto. Pero medidas muy duras que van al incremento impositivo, ¿no? Medidas muy duras donde el gobierno intenta que sean los ciudadanos los que paguen los platos rotos de nuevo. Mira, yo creo que es muy triste la Venezuela que producía 3 millones de barriles diarios, que exportaba casi 2 millones y medio de barriles diarios. Efectivamente le regalaba a Cuba 50, 70 mil barriles. No, le regala todavía. Creo que la gravedad es... Por eso te digo, cuando producíamos 2 millones y medio le regalábamos 50, 70 mil. Ahorita se ha bajado un poco esa cifra y estamos regalándole alrededor de 30, 35 mil barriles por día, que es una cifra igual inmensa porque hoy estamos exportando, María Alejandra, menos de un millón de barriles por día. Es decir, le estamos dando más del 5% total de las exportaciones a este país sin cobrarla. Y al final somos, con todas las necesidades que está viviendo el pueblo venezolano, la verdad que es sumamente preocupante que continuemos con esa posición de buscar regalar ese petróleo afuera. Esos recursos tienen que ser, por una parte, invertidos en PDVSA, invertidos para buscar mantener la producción petrolera, y por supuesto esos recursos también tienen que ser traducidos. Esos dólares que se producen en el petróleo también deberían traducirse en nuevas escuelas, nuevos hospitales, obras de infraestructura, obras para el sector eléctrico, y, bueno, como sabemos todos los venezolanos, eso no está ocurriendo. Ahora, según los cálculos del diputado Ángel Alvarado, que nos acompañaba en el corte anterior, estamos hablando de una cifra que no es despreciable, 2 mil millones de dólares, decía él. Sí, nos ajustamos al dato de la agencia Reuters, 4.19 millones de barriles de petróleo desde junio, en pleno desplome de la industria nacional. Yo quisiera hacer un comentario porque, ¿qué sentido, qué lógica tiene esto? Salir a buscar recursos afuera para seguir subsidiando a Cuba. ¿Cuál es su opinión? ¿Lo escuchamos? Bueno, visto de otra manera, lo que comentó el diputado es que nos están incrementando el impuesto sobre la red, el impuesto al valor agregado. Estamos pagando cuatro puntos más de impuesto al valor agregado todos los venezolanos. Eso en un año, ese incremento impositivo, los venezolanos vamos a pagar 2 mil millones de dólares adicionales al fisco por el incremento del impuesto al valor agregado. Esos mismos 2 mil millones de dólares es lo que le está regalando Venezuela a Cuba. Entonces, al final el dinero es fungible, al final es difícil marcar un billete y saber para qué se utilizó una cantidad de recursos. Pero claramente, si Venezuela le dejase de hacer ese regalo a Cuba y si ahorrase esos 2 mil millones de dólares, podría de la otra parte decretar que el IVA continúe el 12% en lugar de haberlo incrementado el 16%. Ahí tiene un poco los costos y beneficios que se terminan viendo en una administración cuando un gobierno le incrementa el impuesto a sus ciudadanos en un monto equivalente de lo que termina regalando el Cuba. Ahora, lo cierto es que el gobierno, el Estado, todavía tiene compromisos que cumplir. Está, me corregirán mi invitado si me equivoco, bueno, en default, prácticamente técnico con varios acreedores. Yo quisiera hacer un comentario. Este dinero que en teoría habrá que ver en qué condiciones va a inyectar China a nuestro país o al menos a la industria petrolera puede resolver las acreencias que tenemos y con las cuales tenemos que cumplir terminando este año. ¿Qué puede comentarnos? Mira, yo creo dos cosas, ¿no? Lo primero que China debería ver las barbas de su vecino arder de manera de poner las suyas en remojo. Venezuela no está en un default técnico, ya el apellido no está. Estamos en una profunda sensación de pago. Desde hace prácticamente un año, Venezuela no viene pagando ninguna de las acreencias en bonos. Venezuela viene, de alguna manera, buscando periodos de gracia y mostrando una gran debilidad, incluso con sus principales aliados como Rusia y China. Venezuela, cuando toque salir de esto, tiene que pasar por una reestructuración de la deuda. Venezuela va a tener que negociar con los tenedores de bonos una quita de esa deuda, un porcentaje de esa deuda que no va a poder pagar de manera de poder adecuar esos inmensos pasivos en divisas que tiene Venezuela a sus posibilidades de pago. Y por supuesto que al final, dentro de esa reestructuración, también le va a tocar a China, a Rusia y a otros acreedores el poner su parte, el producir una disminución de esa deuda, puesto que Venezuela y el próximo gobierno en Venezuela va a tener que poner a sus ciudadanos por delante. Ahora, me llama la atención este comentario que hace nuestro invitado. ¿Ustedes en qué contexto ven un nuevo gobierno en Venezuela? Tomando en cuenta que, como han dicho, más de 500 intelectuales, es un documento que publica hoy el Nacional. Bueno, esta administración intenta establecer en nuestro país una dictadura comunista. Quisiera su comentario. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, María Alejandra, la verdad que por diferentes artículos, hay un artículo que salió publicado el fin de semana anterior en el New York Times, y por diferentes artículos y posiciones que uno lee en la prensa internacional, lo que uno se da cuenta es que hay grandes divisiones dentro del gobierno, que hay grandes divisiones dentro de las Fuerzas Armadas en cuanto a la posición y la legitimidad de lo que el gobierno está haciendo. Y en ese río revuelto, la verdad que es difícil no pensar que podría venir un cambio, que podrían hacerse las cosas diferentes. Los tiempos son muy difíciles de establecer. La forma es como también no tengo ninguna información especial, pero cuando uno ve militares presos, cuando uno ve, digamos, decimos externamente que Nicolás Maduro de repente suspende una cumbre, etcétera, lo que refleja para mí es un gobierno que está relativamente débil y que de alguna manera, si se había la renuncia, etcétera, se puede producir un cambio. Ahora, antes de ir a pausa para ir a publicidad de la conversación anterior, le preguntábamos a nuestro invitado Alejandro Guizanti acerca de los cálculos, las proyecciones de Coanalítica cerrando este año. No sé, a la luz de lo que nos dice, da la impresión que esta inyección de dinero no va a cambiar demasiado las cosas, pero en todo caso, bueno, ustedes hablan de una inflación por encima de 4 millones por ciento, es decir, que nada va a variar, un tipo de cambio también, bueno, muy, muy alto y un salario mínimo que podría estar por debajo de un dólar al mes. Quisiera su comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, mira, nuestra proyección de inflación efectivamente es casi 4.700.000 por ciento. Estamos hablando que los precios van a incrementarse en un monto muy cercano a 50.000, que se van a multiplicar por 50.000, es decir, lo que costaba un bolívar en primero de enero de este año, bien sea soberano fuerte, va a pasar a costar 50.000 bolívares a final de año. Nosotros hemos dicho que lo más probable es que Venezuela en este ambiente vuelva a necesitar una reconversión monetaria hacia finales del año que viene, puesto que el gobierno le va a volver a poner cinco ceros a los precios que estamos viendo hoy en circulación. Entonces, en cuanto a inflación, 4 millones y medio. En cuanto a tipo de cambio, estamos proyectando un tipo de cambio que podría cerrar el año en 8.100. Estamos en 100 bolívares soberanos, subir hasta 8.100. Y eso no es otra cosa que termine pasando lo que ya ocurrió en agosto, que los precios se tripliquen. Y si los precios se triplican por mes, al final cualquier precio de ahorita a final de año hay que multiplicarlo por 81. Y ese 81 es básicamente lo que se termina dando también este tipo de cambio que de 100 bolívares pasaría a 8.100. Con un tipo de cambio de 8.100 y un salario mínimo que por ahora se ha quedado en 1.800, yo creo que incluso si el gobierno duplica o triplica ese salario mínimo, volvemos a tener un salario mínimo cuyo poder de compra termina siendo un dólar o alrededor de un dólar. Entonces, estos números que convinto al final son unos números sumamente trágicos, sumamente preocupantes de cara al ciudadano común, de cara al poder adquisitivo de los venezolanos, de cara a pasar unas navidades de nuevo con un salario mínimo que no compra absolutamente nada y sin posibilidad alguna de tener los estrenos en diciembre, que ya tenemos varios años los venezolanos sin estrenos en diciembre. Gracias Alejandro Grisanti, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista y director de Coanalítica. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? ¡Haz valer tus derechos! Mensaje del ingeniero Enzo Betancur, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colegio ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Provisión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el sistema integral de previsión social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita www.comprescib.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense. Son más frescas. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información y mensajes. Bueno, imágenes impactantes del huracán Florence, que ya llegó a los Estados Unidos. Llegó a ser huracán de categoría 4 de un máximo de 5 hace 48 horas, con vientos máximos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora. Y es ahora categoría 1. Eso a propósito del huracán Florence. El ojo del huracán, como dice Infobae, ya se encuentra en los Estados Unidos. Y a propósito de lo ocurrido ayer, ustedes hubo un apagón en pleno juego de baloncesto entre Venezuela y las Islas Vírgenes. Esto en el Parque Miranda, destacado por, bueno, como ustedes comprenderán, todas las agencias, la cosa terminó bien, porque Venezuela venció a las Islas Vírgenes. Y sin duda alguna, bueno, la luz, como ocurrió ayer en este juego, volverá a nuestro país. De eso yo no tengo ninguna duda. Argenis, ¿algún mensaje para despedir? ¿Qué dicen a través del Dilo? Sí, llegan por aquí también mensajes a través del sistema Dilo. Nos dice Bisney Teresa Ruiz. Los trabajadores petróleos son esclavos de Cuba. Les van a quitar todos los beneficios. Los comunistas explotan, señores. No les gusta el progreso del empleado. Otro oyente, Hugo Duarte, Maduro viaja y se gastó en general. Y los de la Asamblea Nacional no dicen ni hacen nada. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Willits Arcaya, en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Seld. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con golpe a golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Presentaron. RCR presentó. Palabras más. Palabras menos. RCR.